Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo Porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos porque hará reventar los odres Y ya no servirán más ni el vino ni los odres A vino nuevo, odres nuevos Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo Hay una expresión, una frase popular que es muy cierta Y dice algo así como Si quieres conocer el carácter de una persona, dale poder Porque muchas veces el poder cambia la gente De pronto hasta lo hemos visto y vivido en nuestras propias familias Hay familias que han pasado por muchas necesidades Y de pronto hay alguno en la familia que tuvo mejor suerte Que pudo estudiar más, que logró mejor dinero Que alcanzó una posición de cierto respeto Y cuando está arriba A veces se olvida que tuvo familia Y ya no conoce pariente pobre Y ya no conoce pariente pobre, como dice el dicho Y ya no se acuerda de las amistades de otros tiempos Es una cosa muy triste Es una cosa que llena de heridas a las familias Pero también no solamente a las familias También puede ser a nivel de los pueblos Porque a veces en ese ascenso En ese ascenso, por ejemplo, hacia el poder político Parece que muchos de los que compartieron Las angustias y las necesidades de los pequeños Cuando se vuelven grandes y se vuelven importantes Se les olvida cuál fue el pueblo que los eligió Y cuál fue el pueblo que creyó en ellos Pero eso mismo también pasa en todos los niveles También pasa en la iglesia De pronto por el poder Porque yo soy el que preside la misa Y porque yo soy el que mando Y porque yo soy el que soy Tomando aquella frase que solo merece Dios Entonces a mí se me tiene que tratar de tal o cual manera Muchas veces en la vida se nos olvida En ese ascenso Al subir la escalera Se nos olvida que hubo escalones más abajo Y lo más importante de todo esto Es ver que esto mismo Fue lo que sucedió en la historia de la salvación También Hoy lo vemos en la Biblia Y la Biblia es la primera en criticar eso Fijémonos Por seguir la línea en la primera lectura que escuchamos hoy Donde aparece este personaje El primero de los reyes Saúl Saúl pertenecía a una tribu A la tribu de Benjamín La tribu de Benjamín Era la tribu más pequeña de Israel ¿Por qué? Porque Benjamín Era O fue el último De los hijos de Jacob Por eso a veces se dice Del último hijo de una familia Vieron que normalmente se le dice Que es el Benjamín Y bueno, eso viene de ahí De que Benjamín fue El último de los hijos de José Y Saúl Nos cuenta la Biblia Era un hombre ¿Se acuerdan? Los días pasados Habla que era un hombre fuerte Alto De gran presencia Pero en realidad En su vida Era un hombre muy sencillo Y dice aquí La lectura que escuchamos Te creías pequeño Pero eres la cabeza De las tribus de Israel Así le dice Samuel Se lo dice recordándole El pasado Como diciéndole Eras muy humilde Nunca te imaginabas Que esto de ser rey Era posible Pero resulta que a Saúl Se le subió el puesto a la cabeza Vieron que hay personas Que los cargos los pueden Pero resulta que Cuando se les terminó el cargo Y tanto se le subió Que ya no le hacía caso Ni a la palabra de Dios Ya no le hacía caso Ni al mismo Dios Es decir Tanto y tanto se subió Que se puso él Primero que todos Y lo que Dios le dijera No era lo que a él le importaba Porque primero estaba su opinión Y por eso cuentan Que tuvieron esa batalla Y Samuel el profeta Le advirtió De parte de Dios Lo que se gana en esa batalla Es para ofrecérselo al Señor Eso tiene que quedar Todo destruido Tienes que arrasar Con todo eso Porque la victoria Es de Dios Son como unos métodos Cuando uno los lee Como un poco salvajes Eso no son Los métodos de Dios Después Pero ustedes saben Que Dios Como hemos dicho muchas veces Como educando De a poco La fe De su pueblo Y entonces ahora La instrucción que dio Dios Fue muy clara Era una orden clara Arrase con todo Pero Saúl dijo No No, porque voy a arrasar Yo más bien Voy a separarme Un ganadito Para mí Y con ese ganadito Me defiendo Y con ese ganado Vamos a ofrecer Unos sacrificios Eso no era lo que Dios quería Y por eso Samuel lo reprende De una manera muy fuerte Y ahí empezó Saúl realmente A entrar en desgracia Porque de aquí en más Saúl Es una catástrofe ¿Por qué? Porque Samuel se da cuenta Que este Saúl Que antes era tan pequeñito Que nunca pensó Que le iba a pasar Algo tan grande En la vida Cuando le dieron ese cargo Y resultó como rey Entonces ya no le hace acaso Ni a la palabra de Dios ¿Por qué? Porque él ya estaba En ese cargo tan importante Pero Dios reclama obediencia También a nosotros Nos reclama obediencia Que no es otra cosa Para entenderla bien La obediencia no es otra cosa Sino la búsqueda sincera De la voluntad de Dios Eso es la obediencia Dios más que sacrificios Y menos de este tipo Lo que quiere y busca Es el sacrificio interior La confianza personal en Dios La búsqueda de su voluntad Y el empeño en cumplirla Esa es la grandeza del alma cristiana Samuel hoy le recrimina a Saúl Haber luchado pero para ganar Es decir para alcanzar fama No para ensalzar a su Dios Se ha convertido en la sombra Del yo quiero Yo puedo Yo hago Que es la triste historia De una alianza de amor Que solo ha mirado Hacia una dirección La dirección que lleva A la fama Pero también oscurece El corazón Cuando solo buscamos en la vida Dejar constancia de lo que hacemos Nuestra vida se convierte en una feria de muestras Donde presentamos el muestrario de todos nuestros esfuerzos Exigiendo como garantía El reconocimiento y la aprobación Saúl garantizó la victoria Ofreciendo en holocausto una ofrenda De aquello que había arrebatado Para dejar constancia De que ha logrado El objetivo Pero para Dios solo existe Un objetivo Ser alcanzados en el corazón Por él mismo Por Dios Este Dios que nos acompaña En todas las campañas De nuestra vida Por eso la recomendación para hoy es Cuidado Cuidado que se nos pueden subir los humos Porque todos tenemos una cuota de poder En la parroquia En la casa En el trabajo En el estudio A veces vieron que el profesor se olvida que fue alumno El papá Muchas veces se olvida de que también él fue joven Y al que está arriba y tiene poder Se le olvida que estuvo abajo Y tuvo que obedecer Bueno que el Señor entonces A la luz de esta palabra Nos conceda que No se nos olvide nunca nuestro origen Que no se nos olvide Cómo se ven las cosas desde abajo Para que verdaderamente podamos ser buenos servidores Cuando nos toque mirar las mismas cosas Pero desde arriba Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!